No nos habíamos podido ir a mi pueblo porque se cayó un pedazo de cerro y vamos a ver si hoy ya se puede, así que vamos a llegar hasta el lugar a ver si nos dejan pasar porque ya quiero ver a mi mamá y a mis hermanos Ya tenemos la maleta lista para irnos para el pueblo Ya me voy a despedir de mi papá, aquí anda bien apurado, trabaje y trabaje ¿Qué creen? Que no nos podíamos ir a mi pueblo porque se cayó un pedazo de tierra y tapó toda la carretera Aquí les pongo una fotito que me pasó mi hermana Hay como algunas desviaciones en comunidades, pero estaban tapadas también porque también hubo deslaves Y hoy nos dieron la señal que tal vez puede haber una vía disponible ¡Vamos al pueblo! A ver si ya terminaron de limpiar todo el cerro que se cayó Se nos cambiaron los planes, ¿se acuerdan que venimos a una aventura inspiradora? Pues la tuvimos que posponer unos días El geólogo dijo que todavía no se puede pasar por ahí porque hay más tierra como muy débil y se puede caer Y a donde nos vamos a ir será dar la vuelta Todo el paisaje hacia mi pueblo es bastante bonito, miren aquí hay muchas personas trabajando porque se cayeron postes de luz Porque ha llovido demasiado Llegamos aquí a Pinal, es donde nos vamos a desviar Está bien bonito el paisaje, bien verdecito Íbamos por aquí y había muchos trailers, pues ellos no pueden pasar La vía que nosotros vamos a tomar, las carreteras son muy pequeñitas y no caben los trailers ni camiones Miren hasta aquí llega el paso, ahí están todos los policías cuidando que nadie pase Solamente los que están trabajando pues están ahí Nos dijeron vamos a pasar a la tienda porque nos espera un largo camino, era una hora extra Y pasamos aquí a la tiendita para aguantar el hambre en lo que llegamos a la casa Iba un poco nerviosa porque yo le temo a las alturas y andábamos acá por las montañas Altísimo y había derrumbes en toda la carretera Nos dijo mi mamá que estuvo llueve y llueve muchísimo demasiado Por eso pasó esto Pero ni para qué quejarnos si cuando no llovía decíamos Ay por favor que llueva, que llueva ya Porque estaba bien seco, ya no había agua ni para las plantitas Miren todo aquí se derrumbó Nos platicaron que aquí ya anduvieron trabajando como orillando toda la tierra para abrir el paso Andamos por acá en las alturas, miren Oigan andamos en medio de la nada, en medio de las montañas No sabemos ni dónde andamos pero lo que sabemos es que está muy bonito, miren Los derrumbes no nos van a detener para llegar a la casa Hoy está bonito pero si está lloviendo no se recomienda pasar por aquí Wow, mira Tommy Está bien bonito Hace más de 10 años hasta por acá encontré a mi María Jessica Ahora sí que tuve que cruzar montañas, ríos y desiertos para llegar hasta acá Me venía en camión y a veces eran más de 20 horas de camino Desde Estados Unidos hasta el pueblo Quería novia, a ver quién lo manda a buscar hasta por acá No baby, pero es que tú eres única Por eso no importaba el tiempo ni la distancia Es que me traes bien enamorado chiquita Una vez hasta traía cargado un peluche bien grande, casi igual que yo Lo bueno que lo podía usar de almohada Hasta a mi suegro lo llegó a usar de almohada y ni sabía de dónde venía ese oso Lo que sí sé es que mi amor por ti está firme, no como toda esa tierra que se cayó ahí Y así como las vacas me atravesaba donde fuera Todo con tal de estar a tu lado, aunque me grabes dormido Tommy siempre, siempre sufre mucho por las curvas Si llegas del avión tienes que pasar toda la sierra Y si llega uno por el autobús llega derecho al pueblo Si es más tiempo, pero no hay curvas De toda la vuelta que nos dimos ya salimos a la carretera principal Después de más de 5 horas Ya llegamos, aquí vamos a esperar a mi mamá Ya vi a mi mamá Mamá, te extrañé Buenas tardes Hola, buenas tardes Mi mamá conoce, se me va el carro Me extrañó mucho que se me va el carro Nada, es que estamos atravesados, vamos a subirnos ya ¿Qué cosa? Hombre, ya me entregué, hambre Nosotros sabíamos que estábamos esperando para comer Si te quieren chiqui baby, mira te apartaron carnitas sin chile Ya ni mi mamá, me papá chato en todo Si lo quieres mamá Si, mira mi muchachito, míralo Muy bien Te extrañé